Chicos, bienvenidos al segundo episodio de Modo Carrera con el Real Madrid Continuamos justo donde lo dejamos ayer, que es justo en el primer día del Modo Carrera 1 de Julio de 2022, no avanzamos absolutamente nada, pero bueno, era un poquito de presentación Ver un poquito de Modo Carrera y ver ya lo que es el inicio y lo que va a venir Lo que va a venir, que van a ser cosas muy interesantes Muchos comentarios, muchas recomendaciones, que si ficha este, que si ficha el otro No vamos a fichar a nadie, como ya dije, hasta la próxima temporada Bueno, a lo mejor en invierno, si veo que sale alguna cosa interesante podemos ir al mercado Pero en principio, hasta la próxima temporada no ficharemos a nadie Vamos a ir al menú de plantilla, os voy a enseñar por qué renovado a los porteros A Lucas Cañizares y a Luis López, como no guardé la partida, pues probé otra vez Y les conseguí bajar el sueldo más todavía, ¿vale? Simplemente comentar eso, que bueno, no lo voy a hacer siempre, ¿no? Pero como ayer estaba probando, era la primera vez y tal Lo miré después y mirad, pues al final Pagamos 95.000 en primas Y nos ahorramos en sueldos 249.600 Así que estas dos renovaciones sí que salían aumentables Además de, oye, de renovar tres años más a estos dos jugadores ¿Qué vamos a hacer con los jugadores en la plantilla? Porque vimos ayer que había muchos que acababan el contrato También veíamos casos de Vinicius Tobías y de Iker Bravo Jugadores que están cedidos en el club A ver, lo más lógico Lo más lógico es coger a estos dos, comprarlos ahora mismo y cederlos Esa es la lógica Pero si seguimos un poco el realismo El realismo nos lleva a que se queden en la plantilla Porque están cedidos en el Real Madrid Y el Real Madrid, como mucho, pues los comprarán cuando acabe la temporada Ahí está el tema, ahí está el tema Yo creo que nos los vamos a quedar Se van a quedar en la plantilla Y ya al final de temporada los ficharemos El tema de potencial, de que pierdan potencial Puede ocurrir Lo más probable es que ocurra Pero bueno, les iremos dando minutos Les iremos dando minutos siempre que podamos Los iremos poniendo Porque al final Iker Bravo, la competencia es Mariano Y en Mariano no voy a invertir Y la competencia de Vinicius Tobías Digamos que es Lucas Tampoco voy a invertir muchos Lucas Que tiene ya 31, si no me equivoco Bueno, tampoco voy a invertir muchos Lucas Con 31 años se pudieron invertir en Vinicius Tobías Así que, bueno Iremos dando los minutos ahí como podamos El tema de seleccionados de Notos y Marvin Ya lo gestionaremos cuando acabe la temporada Y del resto de jugadores con un año de contrato De momento no voy a renovar absolutamente ninguno Ya si llegamos al mercado de invierno Y de repente nos llega Oye, que viene la Roma por Nacho Pues, oye, igual ahí tenemos que decir Oye, en ese punto ya tendremos que tomar una decisión De si renovarlo o no Algo más En principio nada Bueno, sí Voy a poner cedibles a los jugadores Yo creo que lo lógico es ceder a los jugadores Porque Es que no son jugadores Que cuando digo ceder a los jugadores Digo los de Castilla, ¿no? Porque son jugadores Que no forman parte de la plástica de Real Madrid Realmente Y son jugadores que Van a jugar poco Van a jugar poco Además, mira Si consigo ceder a la mayoría de estos jugadores Mejor para Vinicius Tobías E Iker Bravo Que no puedo cederlos todavía Y que Y que tendrán más oportunidades de jugar Porque tendrán menos competencia ¿Algo más que ver por aquí? En principio no, ¿vale? Los planes de desarrollo no los enseñé Pero bueno Cada uno tiene un plan de desarrollo Les estoy entrenando un rendimiento O una posición O lo que sea, ¿vale? Tema Completamente secundario Tema cantera Está por ahí listo Vale, pues yo diría que estamos Ya para iniciar ¿Y para iniciar con qué? Para iniciar con los entrenamientos A ver Yo sé que esto es lo que es Entonces ¿Qué hago? ¿Corto los entrenamientos? Yo creo que lo que voy a hacer Va a ser cortar los entrenamientos ¿Vale? Pero los entrenamientos hay que hacerlo Hay que hacerlo Para que la soltura suba mejor Y los jugadores estén preparados Para los partidos Así que probablemente Lo que voy a hacer es Pues ir pegando cortes por aquí Con los entrenamientos Y ya está Y ya estaría, chicos Y el episodio de hoy Pues No sé Me grabaré 40 minutos de episodio A lo mejor Y os corto la parte de De los entrenamientos Y ya está Y se quedará un vídeo Unos 25 minutos, 30 Lo haremos así Vale, pues he hecho los tres 10 entrenamientos Excelente Te voy aquí La triple A Y ya está Ya está Bueno, va a subir la soltura A los jugadores Y todo eso Tenemos mensajes Vamos a echar un vistazo A ver qué nos cuenta Bueno, la mítica, ¿no? Primero el capitán Muy bueno, me gustaría Tener bienvenida a Real Madrid Y parte de todo el equipo El capitán Karim Benzema Y por aquí Bueno, por los jugadores Que he puesto sucedibles Básicamente, ¿no? Sí Los que he puesto sucedibles Y los que he puesto transferibles Asensio descontento Mariano descontento Bueno Que os sorprendáis A estas alturas de la vida De ser transferibles Pues Eso sí que Sí que Me hace gracia Bueno Ahí ven los jugadores Están un poquito cansados Y tal Y esto Pues realmente Vamos Vamos eso Vamos a Entrenamiento por día Hasta el día 23 Que tengamos el primer partido Claro No sé Como mucho Pues pararé Si hay algún mensaje Si no hay ningún mensaje Pues no pararé Para comentar nada Por cierto Acabo de terminar el entrenamiento Vale El último es conseguir los trofeos Que es uno de regates Pone ahí Valverde Cross Modric Vale El entrenamiento Lo ha hecho con Carvajal Alaba Y Valverde Está Está bugeadísimo El juego está bugeadísimo De verdad Ay 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 Eh Que hay oferta por Asensio Se lo quiere llevar el Qatar Saint Germain De Paris Saint Germain Vale Por si algunos ofenden No se va a ofender nadie Nadie es fan de este equipo No puede ser fan de este equipo Me ofrecen 43 millones de euros Por Marco Asensio Eh Hostias Te vas eh Jojojo Te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Te vas ¿Cuánto vamos a pedir? Dice hasta 48 Venga Vamos a pedir entre 50 50 máximo 50 máximo 45 mínimo Madre mía 45 millones Por un Marco Asensio Al que le quedarían Solo 6 meses de contrato Cuando se fuese Sería la mayor estafa de la historia Señores Por fin comienza El segundo episodio No sé si he estado aquí Una hora Si no ha sido una hora Cerca de una hora Eh Por ahí anda No Media hora 40 minutos Por ahí Por ahí anda la cosa He terminado ya Todos Los ejercicios Todos en rango A Ya está Ya está No hay más Por fin 10 12 de julio Tenemos todo terminado De hecho os lo voy a enseñar ¿Vale? Como está todo ya en rango A Ya no me tengo que preocupar más En los entrenamientos Ya todos van a tener bien la soltura Eh O van a ganar la soltura máxima En cada entrenamiento posible Y ya está ¿Vale? Todo en rango A Y todo listo ¿Vale? ¿Y ahora qué? Pues ahora No sé Vamos a esperar A ver si nos contestan A ver si nos contestan A ver si nos contestan Eso de Marco Asensio Y Poco más habría que ver aquí Eh ¿Cómo quito? ¿Cómo se quito los entrenamientos? No puedo quitar Para que no me esté parando Los entrenamientos ¿O qué? Ah, vale Ahí Entrenamiento No, entrenamiento No me pares Y ya está Vale, pues nada 12 de julio Ya simplemente esperar Al inicio de la liga Que es Bueno, el inicio Del torneo de temporada Perdón Que creo que es el día 23 Oferta por Mariano Se quieren llevar a Mariano Se quieren llevar a Mariano Díaz Cambio de posición De Fernan Mundí Pues mira Tenemos aquí el primer cambio De posición Que es a Carrilero Para subirle Las filigranas Y ya luego Pasaremos a Fernan Mundí A la posición De Defensor central Tenemos también aquí Una oferta por Mariano Tío Se lo quiere llevar el Getafe Creo que la vida real También tuvo interés El Getafe Pues mira Voy a pedir 5 milloncitos Por Mariano Entre 5 millones Y el 4 y medio Que me están ofreciendo ya Y si conseguimos A cara Mariano en invierno Pues mira Pues eso que Que nos llevamos Poco realista Sí, poco realista Esa cara Mariano del equipo Pero mira Si nos lo llevamos mejor No quieren pagar 50 millones por Marco Asensio Cuando estaban ofreciendo 43 Ya llegará algún equipo Ya llegará otro equipo loco A pagar Ya llegará Vale, lo de Mariano Getafe 5 millones de euros En principio aceptamos No voy a pedir más Y por Asensio Tranquilos O tranquilos no, eh Joder, la del PSG era buena, tío La del PSG era buena Y no hay tanto tiempo Para vender Asensio Porque ya en enero Evidentemente nadie Va a pagar por él Me jode un poco Haber perdido su oferta Me jode un poco El futuro de Mondi Todo lo incógnita ¿Por qué? ¿Esto por qué? ¿Ya está la prensa aquí Diciendo tonterías o qué? ¿Por qué? Se plantea hacerle jugar Como carreres izquierdo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Estos son tonterías Cambias a un jugador de posición Y se piensa en lo peor En fin Aquí está el equipo Provelo Modric, Courtois Karim Kroos Rodiga Mundi Por aquí Me encanta, tío Me encanta ver a los jugadores por aquí Por ahí Asensio Ese no me gusta tanto A ver si se va Este es Peter Vaya pinta me lleva Peter Vaya pinta me lleva Peter Aquí parece que tiene 35 años Y Peter tiene Pues no sé si llega a los 20 Vale, pues tenemos el primer partido, chicos Es contra el Nápoles Y tenemos la nueva opción Momentos destacados Que es esa de Highlights Que salía en los tutoriales Y tal Vale Tenemos diferentes opciones Jugar Simular Simular rápido Jugar momentos destacados Jugar solo en ataque Y bueno Pues cada vez más opciones Hay hasta 5 opciones Para ver el partido Sinceramente Es pretemporada Y no nos vamos aquí A poner a ver partidos Lo vamos a simular rápido Y ya está Vale Es pretemporada Tranquilidad Simulación rápida Ya nos pararemos A ver cositas Más importantes Valverde ha hecho un hat-trick Perdón Bueno, 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 bueno Valverde ha desatado Y Carvajal se ha ido Con una roja directa en el 60 Interesante Interesante las dos cosas, ¿no? Que Valverde ha dado un hat-trick Me gusta bastante Que Carvajal se vaya Con una roja directa En el minuto 60 En un partido amistoso Eso también me parece interesante Dos partidos de suspensión El que habrá hecho Dani Carvajal En un amistoso Repito Mejor no preguntar Mejor no preguntar El Atlético me ofrece Amario Hermoso Y 8 millones ¿Esto es una broma? Vale Si el Paris Saint-Germain No es capaz de pagar 50 Entiendo que el Atlético Menos Así que vamos a pedir Entre 40 y 45 Entre 40 y 45 ¿Vale? Vamos a pedir entre 40 y 45 Por Marcos Anson ¿Encaja que Marcos Anson Fuese al Atlético de Madrid? Yo creo que sí Tiene su punto De que puede ocurrir Interrupción de Mariano Si es que parecía muy bonito Si es que lo de Mariano Parecía muy bonito Claro ¿Qué ha pasado? Pues O que tiene un salario Muy alto Y el Atlético de Madrid No se lo paga O que no ha querido irse Porque no le sale de la huevo Eso que sé ¿Qué crack en Mariano? ¿Qué crack en Mariano? Nos lo vamos a comer Nos lo vamos a comer Era lo más probable Vale, pues nada Partido contra el West Ham United Vamos a ver Ojo Todo FIFA 22 Estuvo bugueado Lo de cambiar Al jugador sancionado ¿Lo habrán arreglado En FIFA 23? ¿O seguiremos Sin poder hacerlo? ¿Sí? ¡No! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Un aplauso! De verdad Eh... De verdad Es tremendo Pero espérate 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 Porque ya hace un momento Me salía Asensio Pero... A ver, a ver, a ver ¿Y por qué me ponía Que no se puede cambiar? ¿Qué juego de este, señores? ¿Qué juego de este? No sé No sé Mira, sí se puede Sí se puede Sí se puede Estaba bugueado Ya está Sí se puede Vale, pues... De verdad Mira, no voy a hacer comentarios No voy a hacer comentarios Vale, voy a cambiar Jugadores Vamos a poner a Nacho Voy a poner a Vallejo ¿Por qué no? Vallejo Respeto para... Respeto para Vallejo, eh Respeto para Vallejo Va a venir Camavinga La izquierda Vamos a meter a... En fin Iba a poner Asensio Pero... Voy a poner a Vallejo Asensio... Mira, no me voy a dar minutos A ver si conseguimos venderlo Y arriba Ceballos, Rodrigo y Eden Hazard Hazard en punta Bueno, Hazard en punta Hazard... Hazard mucho que está... Mucho que está jugando al fútbol, ¿no? Mucho que... Que aquí por lo menos va a estar sano Y no va a estar lesionado todo el tiempo Vale, pero nada Partido contra West Ham United Segundo partido Y empate ¿Sorprende? No, no sorprende Porque a mongol Camavinga, Eduardo De momento cero goles De los delanteros Cuatro goles de los medios Y nos queda el último partido ¿Cómo vamos? Segunda posición Cuatro puntos Cuatro Leipzig Seis el Manchester United Como digo No sé si el premio de... Va en función de... De la posición Entiendo que sí Y acabáis de ver ahí Efectivamente Hay oferta por... Marco Asensio Hay acuerdo con el Atlético de Madrid Por 43 millones y pico Vamos a intentar cerrarlo en 45 Cifra... A mí me gustan las cifras redondas, ¿vale? Y si pueden ser 45 En lugar de 43 y pico Pues son 45 Si Marco Asensio se tiene que ir Al Atlético de Madrid Ahí tienes la puerta Yo no te voy a retener aquí, la verdad Me da igual que te vayas a un club rival Me da absolutamente igual 45 millones por Marco Asensio Recuerdo Un Marco Asensio Que le queda un año de contrato Y que no se va a ir hasta enero Recuerdo, ¿vale? Acabamos de cerrar un acuerdo Con Diego Pablo Simeone Para vender A Marco Asensio Por 45 millones de euros A 6 meses de que acabe el contrato Acabamos de estafar Al Atlético de Madrid Pero... Pero muy bestia, ¿eh? Pero... Pero muy bestia, ¿eh? A ver, si entramos aquí en el historial de traspaso Bueno, puede que haya habido movimientos Claro, se unirá al Lazio Al abrirse el periodo de traspaso Por ejemplo, mira así Claro Pero ahora mismo el mercado está parado Ahora mismo el mercado está parado Y son operaciones para el mercado de invierno Y esta Asensio es para el mercado de invierno Y lo venderemos a 6 meses De acabar contrato por 45 millones de euros Chicos, y después hay gente que se pregunta Se pregunta quién es el rey Si es que el rey del modo carrera soy yo Si es que no hay más No hay más, no hay más No hay más, de verdad Es que no hay discusión, ¿eh? Es que podéis buscar donde queráis Que no vais a encontrar nada mejor No vais a encontrar nada mejor Vale, pues nada Carvajal fuera, que sigue sancionado Pongo a Lucas El resto de este partido se mantienen bien Pues para adelante Incluso, eh Si nos ponemos tontos Si nos ponemos tontos Antes ha jugado Lucas Si nos ponemos tontos Inicios Tobias Vale, vamos al lío Real Madrid Valle del Ebercus Es el último partido Y empatamos a 2 Eh, bueno Dos empates Una victoria Pero es que la simulación rápida tampoco Es que yo tampoco esperaba Tampoco esperaba mucho De la simulación rápida Vale, torneo de pretemporada Acabado Eh, podemos ver aquí posiciones Podemos ver aquí Cómo hemos acabado, ¿no? Hemos acabado en segunda posición Bueno, pues mira No ha estado mal del todo ¿Esto vale para algo? Eh, no No vale para absolutamente nada Eh, bueno Ha ganado el Manchester United Del grupo Bueno Y ya porque no hay No hay eliminatoria ni nada Simplemente es una fase de grupos Pues ya está Fin de la sección de Carabajal Y que sí, que sí, que sí Que seguimos confiando En la capacidad Bueno Que no llegáramos a la final Pero que final No hay ninguna final Y si hubiese habido final Sería entre el primer segundo Y hemos sido segundos Así que Esto Espera, espera, espera Quiero ver el mensaje otra vez Es una pena Que no llegáramos a la final De la Copa de Sanfío América Es que este mensaje Ha sido copia y pega Del del año pasado Que final Que no hay finales este año Este mensaje es copia y pega Del año pasado, eh Ya viene el formato De la competición Y te sigue llegando El mensaje de Es una pena Que no llegáramos a la final Que final Y no hay Ay Ay Esports Es que No pueden hacerlo todo bien Nunca No pueden hacerlo todo bien No pueden No pueden hacerlo todo bien Siempre tienen errores Siempre, constantemente Es que Mira Ni vamos a comentarlo Ni vamos a comentarlo Hagamos como que no ha pasado Vale Siguiente partido que tenemos ya Es en la Supercopa de Europa El día 10 Y a mí me parece Que lo vamos a ver hoy Y a mí me parece Que lo vamos a ver hoy Porque no hay mucho más Que hacer, ¿no? Simplemente avanzar el calendario Y Y el ir acercándonos Vale, el filial Tenemos aquí a Denis Silva 959 de valor Hasta 94 de potencial Me gusta Tú tienes medio millón de valor También me apetece Ficharte Tú tienes 700.000 Perfecto Y vosotros dos Lo siento mucho Señores Os vais a quedar fuera Y tenemos el informe De los españoles Fuera Fuera 220.000 Este de valor Tiene muy poco valor Pero tiene un potencial Muy bueno A priori Claro Después ese potencial Hay que desarrollarlo Este tampoco tiene mucho valor Ahora me estoy fijando Bastante en el valor Bien De momento tenemos Muy pocos jugadores En el filial Los voy a fichar Porque parece Que van a tener Un gran potencial Después ese potencial De 94 No lo van a mantener Ni de coña Porque tienen poco valor Pero Bueno Por lo menos Mantendrán algo cerca Espero Vale Ahora podemos entrar por aquí Y Echarle una revisión A los jugadores Que acabo de fichar Para ver dónde juegan Por ejemplo Denis Silva Tiene ya 60 de media Este bueno Pues Podríamos incluso Darle una oportunidad Del primer equipo Posición en la que va a jugar Claro Es el lateral izquierdo En mi equipo no hay lateral izquierdo Así que va a jugar En principio De defensa central Así que ese cambio ya Realmente A ver Puedo cambiarlo a central Es una tontería Cambiarlo a central Porque tiene ya Rendimiento defensivo Y la pierna mala a tope Lo voy a poner a entrenar Como lateral Y lo cambiaremos en el futuro Tone medio centro defensivo Lo medio centro defensivo Tienden casi siempre A ser centrales Tú eres medio centro puro Vas a tender a media punta ¿Verdad? Todos tienden a media punta Todos tío Todos tienden a media punta Hostia Pero tiene muy buenos Atributos de tiro Nada Tú eres delantero Este tío es delantero Mirad Tiene 62 en tiro Y 49 en pases No hace falta Ser un genio ¿No? Para ver que este tío Es delantero Y tú eres Y tú no eres delantero Y tú no eres delantero Con 59 de tiro 53 de pase Y 65 regates Tú eres segundo delantero Extremo a lo mejor Como no tengo ni segundo delantero Ni extremo en plantilla Media punta Tú delantero Mucho pase Mucho regate Tú eres más bien extremo Tú eres más bien extremo Incluso te vamos a tirar A media punta A ti también Sé que Sé que Hay muchísimos media punta Sé que siempre Del filial Salen muchísimos media punta Pero es que Tío ¿Qué hago? ¿Y qué hago? Son los que me sacan el juego Tampoco los busco yo Los media punta ¿No? Dale el calendario Anda Traspaso inminente Marco Asensio Se va rumbo Al Atlético de Marí ¿Cómo? Mal negocio ¿Por qué? ¿Por qué? Me están vacilando A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Aquí la vacilada ¿Podrías haber conseguido 200, 200 mil? Hombre, entiendo que son 200 mil, no 200 millones Podrías haber conseguido Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Ya empezamos con las valoraciones y las cosas Bueno, 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 bueno La F que me han puesto en la primera operación que hago Bueno, 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 bueno Que vengan aquí a explicármelo, eh Esto a mí que vengan a explicármelo Un tío Al que le quedan 6 meses de contrato Lo estoy vendiendo por 45 millones de euros Y me pone una F Que vengan aquí a explicármelo Porque yo esto no lo estoy entendiendo, eh Que venga aquí alguien de EA Sports A decirme Has hecho mal la operación Por esto, esto y esto Podría haber sido mejor Por esto, esto y esto Que vengan a explicármelo Porque podrías haber conseguido 200 mil Que son 200 mil euros Es decir, en lugar de 45 Podría haber sacado 45, 200 ¿Qué ves tú? ¡Oh! ¡Oh! La diferencia Madre mía ¿Por qué no creo que sean 200 millones? Pero vamos, si es 200 millones Estaba bugeado, por supuesto Es que Me encaja más que sean 200 millones Y esté bugeado Me encaja más que sean 200 millones Y esté bugeado, eh Porque por 200 mil euros ¿Cómo me vas a poner una F? ¿Estamos tontos? ¿Por un tío que le quedan 6 meses de contrato? ¿Cuando se vaya? Ahora no Ahora le queda un año Pero cuando se vaya le quedan 6 meses de contrato Incluso con un año de contrato Vender Asensio por 45 millones Teniendo 43 de valor No es una mala operación Bueno, es una operación F ¿Qué es esto? Bueno, 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 bueno ¡Oh! Nos vamos a reír muchísimo Eh... No sé ¿Y qué nos dice? Buena profundidad de plantilla Hombre, y tanto que hay buena profundidad de plantilla Karim Benzema es una buena opción para esta posición No sé a qué nos referimos con esta posición, la verdad Tienes un banquillo muy completo Rodrigo destaca como un jugador interesante Si lo desarrollas y le vas dando minutos poco a poco Puede convertirse en tu mejor opción Sí, sí Pero si yo no tengo ninguna duda De que hay buena profundidad de plantilla Lo que no entiendo Lo de mal negocio no tiene ningún sentido Me acaban de plantar una F aquí Totalmente gratuita Me acaban de plantar una F Por vender a Marcosensio por 45 millones de euros A mí que me lo expliquen, eh De verdad os lo digo A mí que me lo expliquen A mí que me expliquen Cómo puede ser eso una F Porque no lo entiendo Encontrado cuánto podía Sí, sí, encuentro, encuentro Arriba sale a la vez Vale, déjalo sin opción de compra Y cesión corta porque se va en invierno Ok, más Vale, rueda de prensa Vale, tenemos la primera rueda de prensa Ok Vale Así está la rueda de prensa Ah, mira, ven aquí Conferencia pre-partido Omitir y jugar partido No, venga, vamos a hacer Vamos a hacerla, chicos La primera rueda de prensa de la serie En la previa de la Supercopa de Europa Contra el Eintra ¿Qué esperas del encuentro? Bueno, la respuesta es la misma No, las preguntas las mismas De momento la primera sí ¿La segunda qué? Sí, la segunda pregunta es de lo mismo ¿Por qué mantengo a trabajar a pesar del mal rendimiento? Bueno, mal rendimiento Lo expulsaron en el primer partido Y no ha jugado ninguno más Así que no sé de qué me estás hablando De mal rendimiento El equipo lo ha hecho genial La pretemporada Bueno, segundos del grupo de ocho Está mal, ¿no? La pretemporada ha estado genial ¿Qué va a pasar ahora? Pues que vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar, tío Madrid solo gana, tío De verdad, ya está Ni más Pues... Venga, vamos a ver la Supercopa de Europa Yo creo que para cerrar el primer episodio Puede estar... Puede estar realmente bien ¿Voy a quienes aparecen aquí? ¿Qué es esto? ¿Era eso que aparecía ahí? Defensas a seguir Pensaba que era algo de la previa del partido Pero... No sé Bueno, bien, ¿cómo estamos? Hombre, Asensio ya ha vendido... Asensio ya ha vendido Como que ni me lo voy a llevar Con todo cariño, ¿eh? Pero que ni te voy a llevar ya para el partido ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué voy a llevarme ya Asensio? Y el once, pues... Sí, vamos a mantener este Vamos a mantener este once Con Courtois, Militao, Rudiger, Mondi Carvajal, Valverde, Kroos, Alaba Modric, Benzema y Vinicius Jr. Sí, eh Sí, yo creo que... Yo creo que vamos muy bien Yo creo que vamos muy bien, chicos Además, como ya sabéis En las finales y todo eso Aquí en el canal Ya profundizarán en próximos episodios, ¿no? Pero por lo general Las finales las vemos completas Y vamos reaccionando Comentando un poquito Lo que nos parece ¿Esto qué es centro de entrenamiento? No sé qué es ¿Nivel de dificultad? Vamos a poner nivel de dificultad Que por cierto Podemos poner la dificultad Según los jugadores Creo que eso está interesante Y luego nivel de dificultad Vamos a tocar el nivel de dificultad Podemos poner clase mundial No he jugado apenas, eh Vamos a dejarlo a un profesional No voy a jugar, eh No voy a jugar el partido Simplemente es por si Bueno, por si me apetece Entrar en algún momento Eh... Pues lo vemos así Vale, probaremos lo de jugar Momentos destacados En algún momento Tenerlo claro No sé cuándo Pero lo probaremos Y ahora mismo Pues vamos a enfrentarnos A Lintrax, chicos Estimulación visual La de toda la vida La de... Pues que rápido, que rápido Esto, por favor Bueno, bueno, bueno Entramos ya A la final de la Supercopa Europa Nos enfrentamos a Lintrax Lintrax de negro Nosotros de blanco Y con nuestra nueva formación Con este 3-4-1-2 Y yo creo que va a funcionar Realmente bien Ola, ola, Vinicius Loca, Modric Buscando a Karim Benzema Benzema deja para Vinicius Este con Madre, 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 Madre 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 1-0 Modric en la media punta Se va a hinchar Modric en la media punta Si queremos Yo creo que lo podemos mantener Hasta los 40 años No, no Os lo digo de verdad Yo creo que si nos ponemos Lo mantenemos hasta los 40 De momento Un balón en la intra Cuidado Está llegada La ha sacado Courtois Courtois salvando Con la vida real Un balón Un balón suelto Cuidado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A punto de barcar Por favor Ese balón suelto en el corner Tío ¿Por qué no despejáis bien? Un balón en la intra Fuera de juego Se escuchan fuerte Los pitidos del árbitro Pues Es novedad Novedad de FIFA 23 Además el campo Se ve como un poquito Más limpio ¿No? Las fichas Digamos Los círculos De los jugadores También se ven un poquito Más Un poquito más limpio ¿No? Me da la Me da esa sensación Se diría Más pequeño Se diría que se ve Un poquito más pequeño Uy Vinicius La que ha tenido La ha tirado fuera Podría haber sido El segundo Podría habernos dado Un poquito de tranquilidad Calma Es el primer partido Estamos viendo cosas Es el once Titular Bueno A priori Habrá Habrá movimiento Habrá modificaciones Cuidado Esta Fuera Nuestra Sí Habrá modificaciones Probablemente Si veo que No me termina de convencer Un jugador Pues probablemente Lo mueva de posición O meta otro A priori Esto Tiene buena pinta Bueno Busamos cero El intraj Ha tirado cinco veces Es verdad Ha tenido Ha tirado cinco veces Y diría que cinco veces Han sido Consecutivas En En la misma jugada O en jugadas Muy cercanas De cansancio veo Cross Un poquito Ha lavado otro poquito Soltura menos uno ¿Qué es esto? No 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 sé si preguntaros ¿Qué es esto? ¿Por qué Soltura menos uno? ¿Qué significa Soltura? No 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 voy a hacer comentarios No voy a hacer comentarios Vale El año pasado Las instrucciones Se huevaban Y se quitaban Este año Se quitan las instrucciones También Vamos a comprobarlo Después de entrar En dirección del equipo Si entro otra vez ¿Se quitan las instrucciones? No ¿Otra prueba? ¿Se quita? No Mira Parece que este año No se quitan las instrucciones Vale Este año Vamos a poder hacer Más cambios tácticos Durante los partidos El año pasado No se podían Evitar las instrucciones Estuvo huevado Todo el año Y no lo arreglaron En ningún momento Como lo de las sanciones Vale Bueno Han hecho algo Han arreglado un problema De un FIFA para otro Hombre Con el otro Han tenido 12 meses Para intentar arreglarlo Y han pasado completamente Para este FIFA Por lo menos No lo han sacado Bubeado desde el principio ¿Eh? Se agradece Se agradece Porque Recuerdo en FIFA 21 Oye En FIFA 21 Intervenía yo bastante Haciendo Haciendo cambios De instrucciones De los jugadores De mandarnos a defender A los laterales Por ejemplo Cuando íbamos ganando No sé tío Cambios tácticos Vinicio 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 Junior De los a cero Decía que estaba Yo en FIFA 21 Haciendo muchos cambios Durante Algunos partidos ¿No? Cambios que nos ayudaban Y que Hacían mejor al equipo Y el año pasado En FIFA 22 No podía hacer nada De esto Porque las instrucciones Estaban muy guiadas Parece que lo ha arreglado Toca el Eintra Ha tenido oportunidad Ha atrapado Tío Cortá Ahora vamos a hacer cambios Y si no me equivoco Hay 5 cambios Les ha faltado Poner los banquillos De 12 Les han faltado Los banquillos de 12 Pero en principio Puedo hacer 5 cambios Están los jugadores Muy cansados Esto no es normal Venti tiene 90 Venti tiene 90 De resistencia Está un poco cansado Militao está en 70 De forma Con 86 Y resistencia O los jugadores Se cansan más Este año O esto del Menos 1 De soltura No está bien Vale Tenemos 5 cambios Entonces Nacho Venga Va a tener que entrar Voy a quitar a Carvajal Que también está muerto 61 56 Vale Y quitaría Alaba Modric Y Benzema Son 2-3 Que creo que voy a quitar Pues mira Vamos a poner Cautavo No, no Espérate, espérate Que son 5 cambios Espérate, espérate Que no me salen las cuentas Espérate Karim Espérate Karim Que no me salen las cuentas Eh, no Pues Modric está mejor Físicamente que Karim Pues Vamos a hacer una cosa Vamos a meter Uff Espérate, espérate Espérate Por partes Por partes Vamos a meter a Karim A la izquierda Vamos a meter a Modric En el medio Y ahora De estos dos Voy a sacar a Rodrigo Y voy a sacar a Iker Bravo Rodrigo de media punta Pues Rodrigo de media punta Tú Pues Rodrigo de media punta Efectivamente 5 cambios Más no, ¿no? No, más no Más no Pero sí tenemos Esos 5 cambios ¿Por qué? ¿Por qué han pasado El balón ahí atrás? No sé si ha sido Vinicius Rodrigo Uno de los dos Han perdido un balón Ahí atrás Que no he terminado De comprender Tapa el paso una vez Cuidado que viene el entra Buena recuperación de Nacho Mira cómo sale Nacho Mira cómo sale Nacho Nacho que con los 3 centrales Va a jugar, eh Va a jugar bastante Buena esta Iker Bravo Para Federico Valverde Que hace Su primer gol de la temporada Oficial 3 a 0 Nos vamos a llevar, chicos La Supercopa de Europa Frente al Entraje Y voy a entrar para ver Estos últimos minutos A ver, ¿esa qué cámara es? ¿Es cámara televisión o algo así? No sé A ver Mira, mira Eduardo Mira Eduardo cómo corre Mira Eduardo Qué cositas tiene Mira Rodrigo Mira Fede Es que el pase Ese no era para Iker Bravo Quería que fuese para Federico Bueno, chicos Pues nos llevamos La Supercopa de Europa Cuando juegue voy a quitar Esa cámara Uy 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 Pero he entrado para ver La celebración del título, ¿no? Mira, mira Puedo huir al mando Puedo huir al mando Por favor ¿Esto qué es? PlayStation 5, chicos El futuro A ver Está Diego Courtois Y nada Pues nos llevamos El primer título de la temporada Con un 3 a 0 Modric Vinicius Junior Y Federico Valverde Tampoco veo a los jugadores De celebrar mucho, eh Mira, mira, mira Ahora sí, ahora sí Ahora sí Xamení A ver Uy, uy, uy Xamení no tiene la cara, ¿no? Y Camavinga tiene un peinado antiguo Xamení Veado el Xamení raro, eh Veado el Xamení raro Va a levantar, Nacho Ah, claro Porque he quitado a Benzema en el campo Y el Brazalete se lo ha puesto Nacho Pues mira Pues ahí está Nacho Oye, te hace un primer plano aquí Guapo, eh Han cambiado un poquito No, no parece un poquito Han cambiado la celebración No está mal del todo Pues ahí está Nacho Nuestro capitán Que Nacho es el segundo El tercer capitán de Madrid No sé Bueno, nada Nos llevamos el título Bien, bien Supercopa Europa Primer título de la temporada Segundo episodio Que completamos prácticamente ya Vamos a hacer esta rueda de prensa Y completamos el episodio de hoy Eh... Podrías haber deseado algo mejor hoy No, no Estamos bien, sí No Está bien Porque ha jugado tampoco Carvajal Eh... Perdón Ha jugado casi 70 minutos Y estaba muriéndose No entiendo estas preguntas Y es que el desenlace Pudo haber sido diferente Hombre, ha habido un momento ahí En el que la intra Se ha animado un poco Pero nada Somos mejores Nada, somos mejores ¿Algo más? Vamos a mirar aquí ¿Qué pasa? Premio del torneo ¿Ok? Y Alaba Que bueno Ha jugado de medio izquierdo Y bla bla Y bla bla Y bla bla Pues aquí lo vamos a dejar Señores Segundo episodio Del modo carrera Con el Real Madrid Espero Que os haya gustado Que os haya encantado Y Nos vemos con el tercero No sé Uno de estos días Dentro de poco Eh... No os anuncio horario No sé cuándo voy a subir la serie Probablemente suba Tres o cuatro vídeos A la semana de la serie Pero Como todavía no sé Cuándo voy a ser Cuándo voy a hacerlo Pues me callo Y ya cuando lo sepa Oficialmente Os lo digo Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima Adiós